Llevan a cabo la limpieza del tramo carretero de la costa oriental de la isla y en zonas que estarán siendo utilizadas por los competidores previo a los eventos de talla internacional que se esperan en Cozumel. Se toma en cuenta todo el recorrido destinado para su uso, así lo dio a conocer Luis Ocampo, director de servicios públicos. Tenemos un percance con el tractor desmalezador de un tornillo, sin embargo hemos empezado los trabajos desde mezcalitos hasta ahorita hemos llegado hasta el rancho Buenavista. Quedaría pendiente del Buenavista hasta el tramo de lo que es el restaurante Rastas, lo cual pensamos que en el transcurso de esta semana puede continuar con los trabajos. Tenemos la ruta, lo que va a ser el full Ironman y está contemplado obviamente todo el derrotero, más las perimetrales de las carreteras, pues eso ya es para seguridad de los que transitan en esos tramos. Comentó, con la realización de varios eventos deportivos a lo largo del año se toman precauciones también en la avenida Rafael Emelgar. Desde el medio Ironman y luego vinieron el Astri y las otras, ahí viene el Gran Fondo de Nueva York también, entonces estamos desde siempre preparados. ¿Qué cuidamos ahí? Que no hayan baches en el trayecto donde se realiza el circuito, ¿verdad? Y por lo pronto, pues hasta hoy hemos recorrido y estamos en orden en ese punto. Si los hubiera, también estamos preparados con un material que es especial, es en frío. Entonces ese material resiste la lluvia. Ante la presencia de baches en calles y avenidas principales de la isla, expresó, se siguen recibiendo reportes que han sido atendidos. La cinta asfáltica ha estado muy dañada y deteriorada. Estamos viendo con obras públicas, pues reencarpetar muchas de las calles. Pues los baches en sí, sí tenemos alrededor de la mancha urbana y dentro de las colonias, los cuales lo estamos atendiendo. Tenemos tres brigadas para ello. Y diario nos abocamos siempre que el tiempo o el clima lo permitan. Cuando llueve, pues usted sabe, es imposible hacer baches, pero nos dedicamos a los pozos pluviales, a hacer limpieza para evitar las inundaciones a la población.